La política no hay que entenderla como una lucha entre ángeles y demonios, sino como una actividad humana en la que es normal que surjan roces, enfrentamientos o discrepancias entre los diversos actores, pero la receta probada para construir los grandes proyectos es el diálogo y el trabajo en equipo, y ese quiero que sea el sello de mi directiva, afirma Asís Francisco Cano Cetina, quien del domingo fue designado nuevo presidente del PAN en Yucatán. ¿Qué es lo que se llama Asís Cano? En este proceso de renovación empezamos a dar muestras de que queremos que las cosas sean diferentes, entre ellas la presentación de una planilla de unidad, algo que era muy de otros partidos, pero ahora las reglas panistas permiten transitar por esa vía, expone. De la planilla destaca que por primera vez en 25 años la secretaría general del partido será ocupada por una mujer, Yesenia Polanco Ross, con todo el merecimiento, porque se trata de una dirigente juvenil. En total, son cinco mujeres y cuatro hombres los integrantes de la planilla, en la que también hay un representante de cada uno de los cinco distritos federales de Yucatán, tres mayablantes, un exalcalde, en una muestra de la pluralidad que hoy existe en el PAN. Muestra también de la visión, y el ánimo de todos dentro del partido. Guión Víctor Manuel Zulzum Más detalles de la entrevista con el diario mañana en todas nuestras ediciones.